El jefe de Estado, Rafael Correa, mediante su cuenta de Twitter, se refirió al débito por 41 millones de dólares que el gobierno hizo al ISFA en atención al sobreprecio evidenciado en la compra de los terrenos del Parque Samanes en Guayaquil. Vamos a ver. Asunto ISFA Samanes. La Contraloría, al igual que la Procuraduría, volvió a darnos absolutamente la razón. Detalla cómo se vendieron tierras agrícolas como tierras urbanizadas y por metro cuadrado a seis veces más su valor catastral. Por eso ordena la devolución de 41 millones de dólares pagados de más. De acuerdo con la Ley de Contraloría, artículo 92, las recomendaciones de auditoría deben ser aplicadas de manera inmediata y con carácter obligatorio. Esta es plata del pueblo ecuatoriano y ya está hecho el respectivo débito. Algunos oficiales pasivos tienen el derecho de poner las acciones jurídicas que quieran. A lo que no tienen derecho es a engañar o a esgrimir argumentos tan profundos como hay que defender al ISFA. Sin importar la verdad, la justicia, el bien común. Y cuando eso lo sostienen ex jefes del Comando Conjunto, máxima instancia de defensa del país, nos demuestra muy bien en qué manos estábamos. Sepan, ecuatorianos, que el gobierno, es decir, ustedes, entrega 120 millones mensuales al ISFA, gasto público. Lo descontado es la tercera parte, además de que, con las últimas enmiendas, las pensiones militares y policiales están garantizadas en la Constitución. Pero nadie hace la pregunta de fondo. ¿Por qué el ISFA tenía tierras que eran destinadas a la defensa? ¿Por qué hacemos mutis por el foro ante lo evidente? ¿Qué nos pasa como sociedad? El país enfrenta una nueva prueba. Venceremos a falsos espíritus de cuerpo y a la sin razón.